a ver hasta dónde ellos perciben, pero había unos que directamente, no, no, no es que solo lo que contestaban, había una que se quiso subir, tuvo que bajar la acomodadora porque ya estaban metiéndose, por el costado ya estaban metiéndose, es que ellos son tan amorosos, los dos personajes, estos payasos, interpretados, bueno, el sábado fueron interpretados por Pedro Frías, en reemplazo de Alejandro Paquer, y nuestra invitada, que lo logré, y la tengo acá, Flavia Péreda, Flape, hola Flavia, Gabriel y Eli te saludan, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación, qué placer. No, es un gusto enorme tenerte, y yo te voy a decir algo, que no sé si te vas a acordar, cuando en el año 2020, empezaron ustedes a actuar nuevamente, hicieron un espectáculo en la calle, perdón, en el Auditorio Belgrano, que era en el Jardín, y me acuerdo que saliste y fuiste enfrente, que estábamos con los chicos de Yapó, con Pato Prisker y Guille Barrios, y yo te saludé, porque yo tenía otro programa, y te dije, quiero que hacer un vivo con vos, que bueno, después no lo hice, o sea, no se pudo, no importa. Después no me invitaste. No, no es que no te invité, es que dejé de hacerlo, porque bueno, no importa, pero no, no te, y después sí te quise, y no te, y te voy a echar la factura porque no se pudo. ¿Por qué? No, al bárbaro le doy paz, no pudo hacerlo porque estaba ese día con un tema laboral. Bueno, pero ahora la tenemos hoy, acá con la tercera, la tengo a Flavia Pereda, acá. Qué lindo, Flavia, tenerte, qué lindo, qué lindo, qué carrera tuvo nominada a los María Guerrero por mi don imaginario que fue. Qué placer. Es verla y llorar, así te lo digo. No, de verdad, Flavia, porque no solo que la vi en teatro, yo la veo en teatriz cada vez que quiero alimentar el alma, y no lo digo porque estás vos acá, Gabriel lo sabe, porque se lo dije. Es llorar cada vez que la ves. De emoción. Bueno, qué palabras más maravillosas. A mí me pasa que te he escuchado antes de salir al aire con la emoción con el público. Sí, sí. Se siente y se percibe todo lo que pasa en la sala, y es inmenso. No, 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 es que es una cosa porque, a ver, había algunos que estaban para meterlos en la bolsa y devolverlos. No, no, había algunos que otros, pero bueno, porque, ¿qué pasa, Flavia? A ver si coincidís, Hugo Mirón trató siempre a los chicos como pequeños adultos, ¿no? Eso está fuera de, no hay que hablarlo. Y Narices. Y sin ninguna subestimación. Exacto. Ni a los niños, ni a la obra literaria para niños. Olvídate. Niñas y niños. ¿No tiene una profundidad en algunas cosas mayor que lo habitual de Hugo Mirón, Narices? Sí, mira, te cuento. Bueno, según dichos de Ricky Pascu y Carlos Gianni, o sea, palabras mayores. Autorizadas. Sí, autorizadas, exactamente. Esta es la obra preferida de Hugo Mirón. Mira. Y es increíble que en 40 años no se haya vuelto a reponer, y que sea justo en este momento tan especial y tan particular de la Argentina, obviamente a 40 años de la democracia. Justamente, por eso te lo preguntaba. Así que tiene un valor agregado inmenso esta obra, además que tiene una para mí, que yo tuve la suerte de poder hacer también viditos y coleando un y dos. Sí, por supuesto, te vimos, te vimos. Sí, es un placer también. Yo soy fan, a otra parte de Hugo Mirón y Carlos Gianni. Vos ya sos una chica midón, te digo, a esta altura. Flape, yo sos flape. Ay, qué lindo ese sello, vamos. Sos una chica midón. Viste que está la chica Cibrián, que también fue chica Cibrián, pero no importa. No importa. Ella ya es una chica midón. Flape, flape midón. Yo soy una chica midón. Ya está. Me lo dijiste, ya me lo creo totalmente. Es que lo sos, flape. Lo soy, gracias. Yo siento que lo soy porque defiendo mucho el género, porque lo amo en todas sus obras. Y Narices es muy, como vos decís, es muy particular. Es mucho más profunda. Toca temas muy importantes. Bueno, eso se hizo en el 84, con la llegada de la democracia. Así que imagínate toda la contundencia que tiene eso. Y que los chicos lo disfrutan enormemente. Como vos lo viste, vos decís, bueno, no van a entender y entienden todo. Y después preguntan en las familias y se arroban debatitos con los hijos, porque me ha llegado muchos comentarios de eso, ¿viste? Claro. Y es fundamental esa obra. A ver, Pedrito Frías, con la luz, con el cenital en la escalera y las tres chicas atrás oficiando de ¿Por qué salió a la calle con la nariz? Qué fuerte. Sí, señor. Qué fuerte. O sea, claro. Ahí es donde me pregunto. En esa parte, ¿los chicos captan...? Mirá, nos pasó varias veces, eso por supuesto que habla de la libertad, ¿no? Sí, claro. Los derechos de cada uno, claramente. Los adultos lo entendemos así. Por eso también nos conmueve y nos atraviesa tanto. ¿Qué te parece? Total. Pero los chicos, por ejemplo, ya hay un momento que voy a cantar el tema sola en mi lugar. Sí. Y a veces, muchas veces nos dicen, gritan, o en él me dice, solita, o haz lo que quieras. Qué bueno. No te puedo explicar lo que es empezar a cantar esa canción con esos comentarios anteriores. Qué lindo. ¿No te dan ganas de llorar en ese momento? ¿Cómo haces? Todo el tiempo, ¿no? En ese momento. Ay, Dios mío. Dios mío. Vivo con la emoción en el ojo. Ay, Flavia, qué lindo es verte en el escenario. Sí, sí, gracias. Te abrazo, te abrazo las palabras porque realmente yo soy muy feliz. Sí, se nota. Y todo el equipo que tenemos con, permitímelo el nombre, con Asu Maceo, Giulio Rimini, Mora Díaz, Pedro Frías, que estuvo maravilloso cubriendo el rol de Alejandro Páquer, otro gran actor, por supuesto. Y el director general, Chacho Garabal. Muy bien, muy bien, Chacho. Sí, un aplauso porque me puso al hombro. Que no es fácil esta obra, justamente por lo que estamos diciendo. Tiene mucha connotación, entonces había que tomar las elecciones justas y él lo hizo. A mi criterio lo hizo y es una cosita de obra que tenemos en el Teatro San Martín. Te pregunto, ¿no estuviste ya dirigida por Chacho en obras en el auditorio? Y perdón, El Gato con Botas, el año pasado en El Astros, ¿quién la dirigía? Chacho Garabal. Sí, estuve dirigida por él y El Gato con Botas, que es dirección y escritura de él y en cuentos y canciones de Mariana Walsh. Es más, el año pasado lo tuvimos a Pucheta, Julián Pucheta, y me acuerdo que le pregunté en qué rajaban vos y él de El Astros a La Ribera para llegar y hacer las dos funciones. Me acuerdo, mirá, me estoy acordando ahora que me lo... En mi autito rajábamos de payasos a un cuento clásico como El Gato con Botas. Qué lindo. Mi hermano, Julián Pucheta es mi hermano, Pucheta es mi hermano, lo amo. Pero perdón, ¿no hacías dos en El Astros y en El Medio El Don? Imaginaos, estoy perdido ahora. Pero usted se acuerda todo... No, que yo te sigo la carrera, Pereda, yo te sigo la carrera. Sí, hacíamos tres obras. A las doce del mediodía, mirá este rally, a las doce del mediodía cuentos y canciones de Mariana Walsh. Una obra preciosa también, con unas canciones obviamente deliciosas. Íbamos al Teatro La Ribera a hacer Mi Don Imaginario y volvíamos al Astros a hacer El Gato con Botas. ¿Sabes qué pasa, Flavia? Que el amor de ustedes se nota. No, de verdad te lo digo. Y, a ver, estoy hablando de Julián Pucheta, estoy hablando de vos, de tantos, ¿no? De, bueno, Cristian Aladio que estaba en el... que brilló el otro día reemplazando a Rada en Tronchator, en Matilda, que fue una cosa increíble. Lo que digo es... porque, a ver, no vamos a hablar de edades, vamos a hablar de trayectoria. ¿Cuántos años llevas en esto, Pereda? Veinticinco años, sí. Claro. Porque, perdón, ¿vos no estuviste en la versión del Astros también de Doña Disparate con Georgina y Marcelo Trepat? ¿Era? Claro que sí. Era la misma, pero mucho más chica. Bueno, no importa. Por eso los artistas no tienen edad. Pero digo, mirá. Eso fue en el 2000. Mirá lo que estamos hablando. Mirá lo que estamos hablando. En el 2000, con Georgina y Marcelo Trepat, una delicia también ellos dos. Claro. Por supuesto, como artistas y como personas. Sí, tuve la suerte de hacer unas obras maravillosas en mi trayectoria. La verdad que soy honrada y agradecida. Sí. Soy una apasionada del teatro. Sí, sí. No lo puedo evitar. Es mi vida. Se nota. Y sí, sí, pero de todo corazón. Lo llevo como bandera, el teatro. Y para adultos y como digo, para niños. Y esta oportunidad de hacer narices, para mí, yo tenía un sueño cumplido. Pero de verdad. Sí, 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 sí. ¿Y sabés que me estoy acordando? Te voy a volver loca con recuerdos, pero quería tenerte para... No, no, me encanta. No, para hablarte de todo lo que ya sabés, pero yo te lo quiero decir. Y Gabriel lo vio y se va a acordar. Cuando se hizo un espectáculo en el Nacional, corregime el nombre, porque siempre lo digo mal, que era presentar a los bailarines... ¿Viste cómo están damas y...? Ah, sí, que era ensamble. Y ella, con Pucheta. 90 años de los musicales era uno. No, se llamaba... El ensamble del musical, no. Algo parecido. El ensamble... Ay, Dios. Ay, sí, sí. Voy a esto. Tampoco me lo... Hacían, con Pucheta y otro más que sí, no me acuerdo quién era, el arreír de Cantando bajo la lluvia como payasos. ¿Te acordás? Con Julián Rubino. Julián Rubino. Claro. Es una coreografía de Vero Pécolo. Qué lindo. Excelente. Qué lindo. Lo que nos divertimos, con esos dos Julianes haciendo ese cuadro. La selección del musical, se llamaba. Eso, muy bien. La selección. Ahí está, la selección del musical. La selección del musical. Ahora, Flappe, una pregunta. ¿Por qué...? Vamos a que me diga Flappe. Claro. Es que sos Flappe. Sos Flappe. Nosotros, digamos, ahora hay dos funciones más de nariz. No sé cuántas hay. ¿Cuántas quedan? El 12, sábado 12. Sí. La hora de agosto. Y posible 19. Más seguro que sí. Bien. Ahora, están todos los padres, abuelos, tíos, vecinitos, hermanos, que le prometieron a los chicos en las vacaciones de invierno llevarlos al teatro. Ahora, que fue una locura, un mundo, pero se cerró la jaula. ¿Por qué? Se cerró la jaula de los Minions, digo yo, ahora. ¿Por qué no hay una continuidad de esas obras para que toda esa gente que quedó pendiente de llevarlos en las vacaciones de los chicos vayan a ver narices, por ejemplo, dentro de un mes o dos meses? Yo sé que hay pautados determinada cantidad de funciones, pero casi todas terminan ahora. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Y lo que estamos tratando de ver justamente es una continuidad. Claro. Vamos a hacer lo posible para seguir con narices en la otra temporada que no sea en las vacaciones de invierno. Que muchas madres y padres, además, con la vorágine, no pueden llevarlos. Claro. Y el teatro tiene que ser siempre, como para adultos, para niñas también. Pero total. Es de recreación, aprendizaje, y tiene que estar y decir, vamos a tratar, estamos haciendo lo posible. Que los padres, abuelos, etcétera, etcétera, saben que si van a ver Hugo Midón, van a disfrutar ellos tanto como los chicos. Ese es el tema. Pero sí. Exacto. Es más, muchas veces adultos van solos. Solos. Nosotros el otro día. Por favor. ¿Es tal ejemplo? Yo llevo a mi niño. Para algo lo tengo adentro. Claro. A mi niño interior. Obvio, yo lo llevo. Te iba a preguntar. Aparte saben que es garantía, saben que es una obra que se sabe que en principio al fin tiene un mensaje, que tiene que decir, es contundente. Así que los adultos van solos y se emocionan. Qué lindo. Es precioso, es precioso. Es un lujo. Para mí, para todo el equipo de narices, es un lujo hacer esto. Te juro que es realmente un sueño. Te quiero preguntar algo, porque has estado en tanto que me quedo con una duda. Vos estuviste en la última Hello Dolly, ¿verdad? La del ópera. Sí, estuve. ¿Cómo fue ensayar con Karina K para que nunca estrene? Qué fuerte, ¿no? Bueno, muy fuerte. No sé qué habrá pasado en su interior. Claro, no, pero digo, ¿cómo se vivió? Ella estaba muy, con muchas ganas de hacerlo. Muchas ganas. Y hubiera sido fabulosa. Y nosotros nos quedamos con ganas de verla. Sí, claro. Todo el tiempo se está diciendo que vuelve Dolly. Todo el tiempo la interna, porque queremos que vuelva, porque bueno, se truncó como bien saben. Los que no, no saben, que es la audiencia, con la pandemia. Claro. Entonces quedó como encajonadita. Y es una obra tan magnífica, con un vestuario y una escenografía contundente. Músicos en vivo. O sea que sí, debería volver. Claro. Nosotros vimos a Lucía Galán, que estuvo bárbara. Sí. Pero nos quedamos con las ganas de Karina K. Pero claro, pero por supuesto, porque además Lucía dejaba el proyecto porque no podía por sus giras, no por otra cosa. Claro. Entonces, bienvenida Karina K, que la había estudiado impecable, por supuesto, y que estaba así, con el... Ya tenía puesto el sombrero para salir. Oh, mío. Lucía sabía que venía la pandemia, Flappé. Lucía sabía que venía la pandemia. ¿Cómo decís que ya estaban hablando con... no sé dónde fue, en Europa, que sabía que cerraba todo? En China. En China. Ella sabía, Flappé. Con el mercado de Wang, ¿cómo llamaba? Ella sabía, claro. Y dijo, yo no dejo esto para que lo hagan... Sí, sabía. Fue tan difícil para todos. Va otra pregunta, Flappé. Otra pregunta. El año pasado estuviste, por supuesto, en el Lunapar en Drácula. ¿Estás ahora en las últimas funciones de septiembre? No, en esta oportunidad no voy a estar. Mirá, mirá. Pero es magnífico estar en el Lunapar. Me imagino. No, haciendo Drácula. Es más, yo nunca había hecho Drácula. Ah. Nunca, nunca. En toda la carrera, la vez que me saltaba, ¿viste? Como diciendo... Claro. En la carrera tenés que hacer Drácula. Claro. Y cuando nos llamaron para Lunapar, también fue una cosa especial, porque Lunapar, Drácula, 30 años, despedida, y dices, sí, por supuesto. Muy fuerte. Fue una experiencia única, es otra cosa. Ahora que sigo pensando, ¿no estuviste en Camarera también? Vos estás en todo, Flappé. Estuve en Camarera. No, bueno, decí la verdad, estás en todo. Vamos a decir la que no estuvo. Claro, es una cosa increíble. O sea, porque no es que aparte vos decís, ¿en qué obras, por Dios? Exacto. Por eso te digo que estoy re agradecida, porque tuve unos títulos, tengo unos títulos, también estuve en Cabaret. ¿No será que sos muy buena y por eso estás, Flappé? Bueno, pero ella no lo va a decir. No, pero yo se lo digo. A ver, no es casualidad, ¿eh? No es casualidad. A ver. Y qué lindo fue verte en ese... Hay mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucha dedicación. ¿Con quién estudiaste baile, Flavia? ¿Con quién fueron tus comienzos de baile? Yo hice la Fundación Nacional de Danza, como comienzo. Fue Maestra Nacional de Danza. ¡Apa! Claro, claro. Muy bien. Mirá. Y después mi perro. Tu público, fiel. Y después, nada, me formé con Elizabeth, con Ida Libarra, con Rodrigo, con Cristófalo, bueno, con todos los que pude. Claro, claro, claro. Bueno, mi maestro de canto, Sebastián Mazzoni, es el... Excelente, excelente. Excelente. Fui alumno de Sebastián Mazzoni. Sí, fui en lo de Mirta Rubalichi. Pero en este caso falló. Bueno. No, me tenía fe, Sebastián, me tenía fe. Me tenía fe. No, me muero. No diga eso. Flappé, dos de narices quedan. Y después... Y después tratar de seguir con narices. Sí. De verdad, lo estamos trabajando. Sí. Para tratar de seguir con narices. También va a haber dos funciones del gato con botas, a pedido del público, 9 y 20. Mirá. Sí, justamente para los que no querían ir en vacaciones. Ah. Y vamos a proyectar algunas cositas, pero prefiero no decir por ahora, hasta que se... Muy bien. Sí. Ahora, ¿y el gato dónde? ¿Dónde la contar? ¿El gato dónde, Flavia? El auditorio Belgrano. ¿Y en qué horario? A las 12 del mediodía. Claro, porque tenés que llegar a las 4 a la casa coberta. Muy buena la venta. Sí. Y también con un elencazo. Así que, bueno, por supuesto que está Julián Pucheta. Sí. Nómbranos, nómbranos. Sí, lo que pasa es que cambió el elenco esta vez, porque el elenco de Julián, que es Wally Canela, Andrea Mango. Sí. Estaban de gira con María Elena Walsh. Claro. Claro. Así que tuvimos que poner otro elenco que también son divinos. Sí. Sasol Giulietti, Pedro Raimondi, Julia Rubino, que lo nombramos. Sí. Así que no, un elencazo también divino, que lo están poniendo todo. ¿Y dónde se compran las entradas? Para la gente que quiere ver el gato, ¿sabes? Sí. Entrada 1. Ah, muy bien. Muy bien. Y para las... Y en boletería. ¿Y para narices? Para narices está en la página de San Martín. De San Martín. Sí. Y en boletería, sí. Pero ahí en la página de San Martín te dicen... Perfecto. Correcto. Igual se llena. Fue todo explotado. Todas las vacaciones de invierno querían entrar amigos a comprar o... Sí. Y de comentario era agotado. Sí, es verdad. Agotado. Sí, sí, sí. No había butaca alguna. Por eso tienen que hacer más de narices. Porque hay mucha gente que se quedó con ganas. Claro. Y chicos llorando en la puerta, flape. Y sabés que vienen personas, mujeres, padres, lo que sea que dicen. Viene con mi sobrina. Después traje a mi hija más grande. Después viene... Y van trayendo gente. Vienen varias veces. Qué lindo. Eso a mí me conmueve. Mentira, flape. Son todos alquilados. Todos alquilados. Sí. Son todos adultos que buscan niñitos en la puerta. Alquilan chicos para ir a ver narices. Yo lo hacía. Yo agarraba a los hijos de mis amigos para ir a ver chiquitita, Gran Rea, los casi ángeles, todo. Nos pedía prestado. Tengo una consulta. Quiero saber algo. Sí. Pedrito Fría. Digo Pedrito porque, bueno, nosotros lo conocemos desde Mamma Mía y Pedrito. Digo, ¿fue la primera vez que hizo el papel el otro día? No, no. Mirá lo que pasó con Ale, pobre corazón. Bueno, pobre está mal decir, pero... No, está bien. Se enfermó. Sí. Y Pedro Frías hizo todas las vacaciones de invierno. Ah, no llegó a hacer ninguna función. Sí, hizo cinco funciones porque en el complejo central de San Martín hicimos para la escuela. Es verdad. Arrancaron antes. Entonces hizo, exacto, arrancamos antes. Hizo dos funciones al público y como tres funciones de escuelas. Mirá. Y luego, bueno, la gripe esta que sucedió y el invierno y etcétera. Sí. Sí. No tuvo de calma. Así que nuestro payaso sí tuvo que ser reemplazado con un torazo de Pedro porque empezaron las vacaciones. Por favor, pero brillante. Y continuó, hizo toda la temporada, sí. Pero aparte con vos, era realmente el matrimonio de payasos. Yo la verdad, lo bien que se llevaban en escena. Sí. Qué lindo cuando se ve eso. Sí, muy dulce. Son dos payasos totalmente distintos, así que tuve dos maridos. ¡Epa! ¡Epa! Sí, justamente. Doña Flapa y sus dos maridos. Claro, pues son tan... Y sus dos payasos. Y sus dos payasos. Son dos actores tan diferentes, de estilos tan distintos, justamente, por eso. Exacto. Exacto. Así que fue hermoso porque son dos payasos sonarías totalmente diferentes y me encantó, por supuesto, trabajar con los dos desde ya. Y por eso me hizo muy feliz que Pedro pudiera salir y hacerlo también, porque fue un torazo y bueno, después ya se instaló, por supuesto, como todos cuando hacen muchas más funciones. Que acaba de salir las nominaciones a los Hugo, de Pedro, por el espectáculo de Calas. Lo nominaron. Sí, divino, divino. Sí, se lo merece. Que ahora vuelve. Somos un matrimonio abierto. ¡Qué lindo! ¡Ah! Bien, bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Muy bien. Bueno, tenemos que cerrar. Es que si no está en el programa. ¡Oh, basta! ¡Ay, qué lástima! Bueno, igualmente, gracias. No, por favor. Un placer enorme haberte tenido. Y gracias a Matías Díaz del San Martín y a todos los chicos de Presa del San Martín, que son divinos. Sí. Así que le mandamos un abrazo. Divina, divina total. Y besos. Enorme. Gracias, Flavia, por tenerte en el programa. Bueno, que vengan entonces el sábado a ver Narices y... Por favor. Que no se lo pueden perder. Que justo estamos en el tiempo exacto para ver esta obra. ¡Qué linda! Exactamente. Bueno, acá Flavia Péreda en Son Dos Butacas. Gracias. Tenemos un minutito y medio casi para despedirnos, para decir gracias. Gracias a todas las personas que escucharon el programa. Gracias a todas las personas que después nos escuchan a través de... Replican el programa en YouTube. Gracias Pachi, que mandó un mensaje. Y gracias a Lautaro Medina. No, pará. Ese era cartel de francés. Ah, al final de todo. Era francés de todo. La verdad, qué decir. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Lautaro. Por, digamos, por ponerte la camiseta del programa. Porque por ahí hay algunos que, viste, te... Es feo lo que estás diciendo. Porque es la comparación. O sea, sí. Algunos que te arruinan. Yo, viste que empecé a hablar... Viste que agarro el...